En horas de la noche de ayer, carabineros mandatados por la municipalidad frente a la posible toma de los liceos María Betty, Sara Brown y Luis Alberto Barrera vigiló estos establecimientos. A los directores les preocupa la toma que se está produciendo en Santiago y en regiones. Temen volver a vivir nuevamente la suspensión de clases y los millonarios daños que éstas dejaron tanto en robos como en destrozos. Llamaron a los estudiantes que exista el diálogo, el respeto y que se busquen todos los canales de mediación. Aquí tenemos que mantener una acción de respeto, una acción de consideración, una acción de participación democrática. Y yo creo que en función de eso tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Cualquier cosa que cree perjuicio a nuestros alumnos, sin duda que eso son situaciones que hay que pensarlo. Hay una preocupación de parte de los apoderados, por supuesto que sí. No quieren que sus hijos pierdan clase. Yo creo que en todo eso tenemos que establecer una relación efectiva de información, de comunicación, con la comunidad educativa de nuestro establecimiento y evitar estas situaciones que van en perjuicio de nuestros alumnos. Y buscar todos los canales que existan de participación efectiva donde se pueda expresar la persona. Y yo creo que eso lo tenemos en nuestro establecimiento. Resguardo adicional, más allá de cerrar las puertas como en cualquier casa, nosotros lo hacemos normalmente. Bueno, sabemos lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país. Nosotros, nos ha tomado por sorpresa lo que ocurrió ayer acá en la ciudad, que todo el mundo andaba corriendo, ¿verdad? Por el tema de las tomas, hemos mantenido nosotros un constante diálogo con nuestros estudiantes, sobre todo con el centro de estudiantes, los cuales ellos, de partida, están en contra de las tomas de los establecimientos por todo lo que ha ocurrido en los años anteriores. Al concurrir al Liceo María Betty, para conocer la postura de los directivos frente a la posible toma del recinto, que movilizó a padres el día de ayer, se nos prohibió el ingreso y se nos impidió hablar con la directora.